Hoy he decidido enviarles una invitación a los chicos para que participen en un concurso de Halloween. La idea es que cada uno traiga el mejor accesorio de Halloween que encuentren. El ganador se llevará un jugoso premio y será elegido por todos los malemigos y malamigas, quienes pueden dejar en los comentarios a su favorito. ¡Ah! ¿Queridos? ¡Ah! ¡Un momento! ¡Puedo leer! Así es, malemigos y malamigas. Como escucharon muy bien, hoy van a reer el mejor accesorio de Halloween. ¡Sí! Pero yo también voy a estar participando. Chupi y algo que viene desde Miami, pero no les voy a contar a ustedes. Tienen que esperarse hasta que lleguen todos los invitados. Y también, mientras llegan los invitados, suscríbanse, activen la campanita y dejen muchos, muchos, muchos likes, porque sé que estos accesorios van a estar buenos. ¿Y qué tal? ¿Cómo me veo? Les llegó el primer invitado. ¡Vamos! ¡Hola, Polina, ¿qué te parece? ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Guau! ¡Me asustó! ¿Te parece muy chévere, Luna? Muy bien, me asustó. No esperas cuánto le prestes. Bueno, te quería decir que está muy chévere, pero ya cállate. ¡Cuánto jodos! Se puede callar, pues bueno, no importa y te voy a decir algo, que tú eres la primera en llegar. Eres muy puntual, muy bien. Bueno, sigue y te sientas. Adiós y calla de un minuto. Entonces, ahora vamos a esperar a los otros. Ya voy, ya voy. ¡Hola! ¡Hola! Recibí una invitación para este lugar. Mis sentidos, aráñicos. Dicen que hay comida. ¿Ronald, eres tú? ¿Ronald? No, yo soy Spider-Man. ¿No? ¿La araña? ¿Los muros? ¿Escalar? No, eres Ronald. A mí nadie me miente. Más bien, cuéntame, ¿qué trajiste para el concurso? ¿Ronald? ¿Ronald? ¿Ronald haría esto? Ay, con mi parte de mi espalda. ¡Auch! ¿Cuál concurso? A mí nadie me dijo nada. Además, yo no sé leer. Es que en la carta decía, tú dan la información. Eso te pasa por no saber leer. Además, creo que estás descalificado porque no trajiste ninguna sexórica. ¡No, no, espera! ¡Nadie descalifica a Ronald! ¡Dame dos segundos! ¡Cuéntalos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Mira esto! ¡Es el señor Movimiento! Con él sí puedo participar, ¿cierto? Sí, está bien. Sigue. Está como loquito ese rojo. Ay, maldito muñeco. ¿En serio te tenías que dañar justo ahora? Cuando ya voy llegando, creo que donde lo compré me estafaron. Allá en la tienda sí funcionó. Pero a lo mejor me lo cambiaron por uno que estaba dañado. Uno que tenían guardado desde hace mucho tiempo. Y nadie lo quería comprar porque obviamente está dañado. ¿Quién quiere algo dañado? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? Esto se supone que mueve las piernas. No se movió para nada. Bueno, al menos asusta con el... Ya llegó calvo tóxico. No pude escuchar. Hola, princesa Vale. Ya traje mi artefacto. El problema es que creo que está un poco defectuoso. Al menos lo traje, ¿verdad? Pues sí, al menos lo trajiste. No importa si no sirve. Pues al menos lo trajiste. Sí, al menos la intención es lo que cuenta. Pues mira, tiene unas manos aterradoras. Y se supone que movía sus piernas, pero... Ya no lo hace. Dejó de funcionar de un momento. A ver, déjalo ver. Mira. Aterrador, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Hace ruidos. Pesa. Pero debería estar haciendo así. Bueno, no importa. Al menos lo trajiste. Eso vale suma puntos. Pero te dio miedo, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Entonces sí cumple su función. Pues sí. No sé si vaya conmigo. Dios mío, estoy muy asustado. ¿Por qué? Maldita tienda. No lo debí haber comprado en la tienda de la esquina donde venden todo a mil doscientos cincuenta pesos colombianos. Estoy cansado de esa tienda. Pero no sé por qué. ¡Me aburro! Me aburro a comprar todo. En fin. Ojalá gane. Te amo. Ahora vamos con la última invitada, que es... ¡Tatis! ¿Qué? ¿Tatis? Soy yo, princesa, ¿vale? Ayúdame, por favor. No puede ser. ¿Quién te hizo todo esto? Alguien me ha hecho un hechizo y me veo horrible. Lea asquerosa. Ayúdame, por favor. Dale, lea, bústame. ¡Qué susto el que te pegué! ¿Qué creías? ¿Que yo me iba a convertir en esa porquería? Pues no, me he convertido en la mujer supermana. ¿Cómo? Maravillamente supermana. No importa cómo sea este disfraz. Si es Venom, Venom, Venom. ¡Joder! Si es Spider-Man. Lo que sea, es que tengo una confusión con todos los personajes de... ¿Disney Channel se llama? De Marvel. Bueno, como sea, tengo una confusión en mi cabeza con todos esos personajes, pero no importa. ¿Qué tal? ¿Te gustan mis capas? Sí. ¿Claro que trajiste uno? No, señora. No, señora. Por favor. Yo no he sido Takana, yo he traído dos y podría ser tan simparte. Ay, o por eso se vale y me invitas eso. Bueno, sí, también. Me encantaron estos zapatos a ti. Míralos, son hermosísimos. ¿Parecen reales? ¿No te parece? Sí. Toma y por favor sigue. Muchas gracias. Que te vaya bien. Gracias. Ahora vamos a escoger... ¡Ah, no! ¡Falto yo! Ahora yo voy a mostrar qué traje. Vamos. Ay, estoy cansado de esperar. Y mi amigo también. Es desesperante. Yo ya estoy completamente harto. Mi amigo aquí, el hijo de mi otro amigo, está un poquito pálido, la verdad. No sé qué le pasa. No sé si está bien, pero... ¿Tú estás bien? Y eso lo tomaré como un sí. Aunque... Todos estamos ya hartos de esperar aquí. Uf, menos mal que yo llegué tarde y no me tocaba esperar tanto tiempo. Eso es lo bueno de estar siempre tarde a todo. Porque todo el que sea la primera en llegar, llevo más tiempo acá que ustedes y ni me han dado ni comida ni nada. Estoy... A ver, muéstrame qué hace ese flacuchento. ¿Este flacuchento? Nada. Bueno, este no hace nada. El que hace algo y el que hace lo más impresionante de toda la casa es este muñejo. Obsérvenlo. ¿Qué supone que es lo que hace? A ver, muéstranos, muéstranos. ¡Quítate de ahí! ¡No, no, no! ¡Él sí sabe moverlo! ¡Mira, sería igual que yo! Esos muñecos están bastante tontos. O sea, si no tienen una pila, no hacen nada. En cambio, esto, con tan solo mirarlo, te asombra, te llena de miedo, de angustia. ¡El que vea un sapo, se muere! ¡El que vea un sapo, se muere! ¡Ya lo sé! ¡Qué resistente! ¡No lo mismo digo! ¡El sapo fútbol! ¡El sapo fútbol! ¡Mi sapo! ¡No me lo dañes! ¡Para la discuración! Ok, pues sigo yo, para mí, que sea mejor del mundo, de angustia. Así que, yo voy a ser la que va a ganar. No, chuchu, sapo feo. ¡Ay, sapo hombre, sapo feo! ¡Oigan! ¡No! ¡Por fin! ¡Por fin, la señorita se fue albergue! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! Perdón, por la... ¡Ay! Estaba un poco pescado, pero ya, ya verán, por fin. Entonces, les voy a mostrar el payaso más grande del mundo. ¡Y! ¡Por favor! ¡Haz los honores! ¿Y eres el payaso más grande del mundo? ¡Eh! ¡Tú no! ¡Ah! ¡Ay, Bubi! Pero creo que, 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 que eso no es tan impresionante. ¡Eso es más grande! ¡Ay! Ok, ya sé, que tienes así, así, así cortado. Sí, 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 sí. Así, chavico. Bueno, mi amigo se va a morir. ¡Ah, no creo! Yo también se va a morir de hambre. Tranquilo, chiquito. ¿Qué pasa en envidia? ¿No lo mires? ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? ¡Eso! Mi esqueleto le gana, mía. No. Tranquilo, amigo. Vamos a ganar. ¡Ay, me cago! Es enorme. Con cuidado. Él es mi payaso. Eh, mi payaso... ¿Tilín? ¿Totín? ¿Totín? Sí, Totín. Así se llama. El payaso es más grande del mundo. Mira, mire como dos metros. ¿Por qué mire más que el payaso y esa cosa? Pues, porque es el payaso más grande del mundo. ¿Qué es esto? Bien. Es inflable. Ok, esperen, chicos. ¿Por qué Princesa Valen no está calificando cuál es el mejor? Debería decir, este es el ganador o... ¡Exacto! ¡Esto debería darnos el premio de una vez! Yo también quise participar. Entonces, los valios amigos y las amigas en los comentarios van a decir cuál fue el mejor acesorio de Halloween. Pero yo fui. Yo fui. Veanlo. Jamás, yo nunca pierdo Y mi amigo tampoco Oigan, no solamente voten por mis sapos Y también voten por mí Porque me veo muy linda con este traje Besito Mi accesorio es el mejor de todos Aunque este Ni siquiera te interesa todo accesorio Pero es que este es asqueroso Bueno, yo voy a hacer la que va a ganar El mío es el mejor del mundo Necesito puntos Mira El mío es el mejor El mío es el mejor El mío El mío Parece un espaguetito Suscríbete para que no te pierdas el siguiente video ¡Suscríbete para que no te pierdas el próximo video!